¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy Java y en este video vamos a ver cómo subir de nivel más rápido en Destiny. Este video es nada más de 1 a 20, entonces bueno, vamos a ver cómo subir de nivel. En realidad es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es completar bounties, es muy muy sencillo y completar obviamente las misiones de los diferentes planetas. Hay 3 tipos de bounties, están las rojas, están las como grises o azulitas y están las moradas. Entonces bueno, las rojas son bounties de PvP o de Crucible o de Multiplayer como le quieran llamar. Esas bounties te dan tanto experiencia, te dan unas moneditas que ahorita vamos a hablar de ellas y te dan reputación con algunos vendedores. Entonces bueno, con este tipo que está aquí que es el Bounty Tracker, que es en realidad irte todo derecho donde apareces cuando vienes a la torre. Este tipo es el que te da las bounties, en este caso yo ya tengo una bountie completada. Cuando tienes una bountie completada tienes que regresar con él para poderla canjear y que te den tanto la experiencia como todo lo que te puede dar una bountie. Que ahí dice cómo te... o sea una bountie ahí te dice las cosas que te va a dar, ¿no? Entonces bueno, esta bountie ya la puedo cambiar y aquí al lado derecho me aparece este lo que me dio, ¿no? Que fueron dos puntos y bueno, aquí están las diferentes bounties que tenemos. Como les digo, estas son las bounties de misiones, que son las cafecitas, bueno no, cafe, son como grises, azules y estas rojas y las moradas. Entonces las moradas son de los eventos que hay en ese momento, en este momento está el evento de la reina y estas fusionan, las dos, fusionan tanto misiones como PvP. Entonces aquí por ejemplo esta es de PvP, esta es de PvP y estas son de misiones. Entonces intenta estar haciendo las misiones que puedas hacer, o sea, por ejemplo, si no sabes usar por ejemplo bien el sniper porque todavía estás muy, este, no, no te conviene tener esta porque simplemente te va a estar ocupando un espacio que puedes ocupar en otra. Aunque te da 5000 de experiencia como ahí dice, no te conviene estar usando esta porque no la vas a hacer rápido, entonces el punto de aquí es hacerlas rápido. Entonces intenta conseguir las más, este, las más fáciles que por ejemplo esta, capturar 10 zonas en control es muy, muy, muy fácil. Si eres, este, nivel muy bajo y de repente te cuesta mucho trabajo en multiplayer, esta bounty es perfecta la verdad. Y hay otra que te dice consigue 50 asistencias, ya sabes que 50 asistencias también está muy sencilla. Mata 25 titanes, tal vez te puedas tardar un poco. Esta también, este, matar 25 hunters. Y por ejemplo, de estas, estas son las más sencillas, por ejemplo, consigue 200 Olympus Tears, esas son bastante sencillas en, en las misiones simplemente tienes que matar monitos, o sea, no hay otra, otra cosa, no hay mucha ciencia, solamente matas tantos monitos en Marte y te van a dar este, los 200, este, hay, hay bounties que las puedes completar juntas, entonces eso también te lo recomiendo. Si vas a hacer una bounty, intenta que todas las bounties que traigas sean más o menos de lo mismo. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una misión en la tierra, por ejemplo, te conviene llevarte esta porque dice Fallen, los Fallen son los que están en la tierra. Y te puedes llevar, por ejemplo, esta que también es la misma, mata a 10 Fallen Majors que esta, mata a 10 Fallen Majors o Ultras. Y te puedes llevar también, este, por ejemplo, esta, esta también es en la tierra. Entonces, estás haciendo 3 bounties al mismo tiempo, entonces te van a dar la experiencia de la, de la misión que vas a cumplir, obviamente, te van a dar estos 5000 de la bounty, te van a dar los 2500 de esta bounty y te van a dar los 5000 de esta otra bounty. Entonces, te conviene estarte llevando bounties similares, o sea, no te lleves dos de PvP, te lleves dos de estas y dos de estas porque no vas a estarlas cumpliendo. Entonces, intenta estarlas cumpliendo, intenta leer bien qué es lo que está diciendo ahí para que veas qué es lo, lo óptimo para que te lleves. Luego vamos a hablar de esta parte de aquí arriba que son, digamos, el dinero de este juego. Este dinero es el que te dan siempre, el Glimmer, que son los cuadritos azules. Este dinero te lo dan todo el tiempo. Este es el que es un poquito más difícil de conseguir, que son las Vanguard Marks y las Crucible Marks. Estos dos son para comprar objetos legendarios con los representantes de esas facciones. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos al representante del PvP, que es el Crucible. Entonces, con él le podemos comprar este armamento legendario una vez que tengamos el nivel. Aquí, por ejemplo, yo me atoré con una cosa que es bastante tonta, digámoslo así. Pero si te está pasando a ti también de que de repente ya no estás subiendo el nivel aquí, es porque probablemente traigas una capa. Yo en este momento traigo una capa que no tiene relación con ninguna facción. Pero de repente te puedes encontrar tanto capas como cinturones en los Warlocks. En todas las clases puedes comprar capas que les vas a dar reputación a otras personas. Entonces, cuando cambies una bounty no te va a subir de nivel a los de Crucible o a los de Vanguard. Te va a subir de nivel a los de la reputación a la que le eres fiel con tu capa o con tu cinturón. Entonces, bueno, ten mucho cuidado ahí. Nada más lee bien la capa que no tenga la reputación alguna facción. Otra cosa que te recomiendo hacer antes de que cambies tus bounties es, por ejemplo, Si yo ya tengo esta arma, que por ejemplo la acabo de subir ahorita que cambié la bounty. Por decir algo, yo tengo esta arma pero quiero usar esta, por ejemplo. En este caso no me conviene, pero quiero usar esta arma y ahorita estoy usando esta. Esta ya está maximizada, esta no. Entonces, por lo tanto, esta arma baja más. Si maximizo esta, por ejemplo, si fuera una legendaria y tuviera el mismo nivel de ataque, esta está ya mejorada, esta todavía no. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos esta arma antes de cambiar la bounty. Para que no la estés subiendo de nivel en las misiones, lo que vas a hacer es, mientras tú te la pongas, la bounty le va a dar la experiencia a todo lo que traigas puesto. Entonces, si tú te pones la bounty cuando traes el arma ya mejorada, a esta arma no le va a dar absolutamente nada de experiencia. Entonces, cámbiate a lo que quieras subir de nivel, equipate todo, todo, todo lo que quieras subir de nivel y cambia la bounty. Así vas a ver que va a empezar a subir de nivel tu equipo. Entonces, bueno, en este caso no me conviene, pero intenten hacer eso con sus legendarias o con algunas armas que quieran subir de nivel, pero les dé flojera subirlas porque el arma que ya traen tiene más nivel de ataque. Entonces, intenten hacer eso, intenten mejorar sus armas y ver si les pueden servir ya mejoradas. Y bueno, aquí en este caso ya estamos en órbita y ya estamos en esta parte. Bueno, en esta parte está Crucible y está Vanguard. Aquí Crucible es el PvP o el Multiplayer, como le quieran llamar. En este caso, checa bien las bounties que estás usando porque de repente te dice captura 10 banderas en Control, este es Control y de repente te metes aquí. Entonces, nada más estás perdiendo tiempo, ahí no hay banderas. Esto es como un free for all normal de cualquier first person shooter. Entonces, bueno, ten cuidado aquí. Aquí hay otra progresión. Entonces, esta progresión no es nivel, no es absolutamente nada de eso. Simplemente es que las monedas de la facción de Crucible Mark solamente puedes hacer 100 semanales en esta parte. ¿Vas a poder seguir haciendo bounties? Sí. Te van a dar la experiencia y te van a dar todo lo que te da la bounty. El problema es que aquí terminando cada match ya no te van a dar monedas de esta cosa. Si ya lo tienes todo lleno, no te preocupes. En una semana se te va a volver a desbloquear para que puedas seguir haciendo moneditas de esta cosa. Entonces, bueno, igual en Vanguard, que estas son misiones, estas son misiones que puedes ir haciendo. Las puedes ir consiguiendo monedas también aquí, pero igual solamente son 100 por semana, entonces aquí está la progresión. Luego, otra cosa que te recomiendo es estar haciendo estas cosas probablemente cada semana, cada semana se abren. Excepto esta que es la del evento y esta que está acá arriba también, que es la del evento. Esta misión es nivel 26 y tú ya eres más de nivel 20 seguramente sabes que esa misión es un infierno. Entonces, todavía no la he completado, pero intenta completar todas las misiones de eventos que puedas. Entonces, bueno, aquí por ejemplo está Rumble, que es el Free For All. Con que lo juegues una vez no importa si ganas o pierdes, te la cuenta como que tú hiciste esa misión, digamos, en la semana. Esta también es semanal. Estas dos están bastante... Esta está un poquito más difícil, pero esta está sencilla. Ya te recomiendo que aquí entres con amigos. Aquí creo que no te junta con otro equipo si es que no tienes amigos. O sea, si entras, entras solo. Entonces, si yo me meto ahorita, me va a meter solo. Entonces, te recomiendo que juntes amigos y así. Otra cosa que te recomiendo es que le subas el nivel a lo más que puedas. Por ejemplo, yo si la subo a 28, lo más probable es que no la pueda pasar a menos que invite a amigos de nivel 28. Entonces, como puedes ver, aquí están las cosas que te va a dar la misión una vez que la completes. Entonces, en esta parte vas a ver que cada que le subes de nivel o le bajas de nivel, te da más cosas o menos cosas, dependiendo lo que hagas. Entonces, bueno, te recomiendo que la subas más o menos al nivel óptimo en la que la puedas hacer e invites a amigos. Eso sí, siempre, siempre invita a amigos para que te sea más sencillo en este caso. Luego, lo siguiente que puedes hacer para seguir subiendo de nivel es estar completando las misiones estas junto con las bounties. Vas a decir, esa mision es level 4, ¿para qué la voy a estar completando? Primera, para poder obtener materiales para tu arma legendaria, porque las armas legendarias ocupan muchísimos materiales, son muy difíciles de mejorar. Entonces, intenta estar agarrando desde el principio, si eres level 1, intenta estar agarrando todos los materiales que veas. Entonces, completa estas con las bounties de, completa 10 misiones de patrulla en el Cosmodrome, por ejemplo, que este es el Cosmodrome. 10 misiones de patrulla en la Luna, que son estas. 10 misiones de patrulla en Venus, que son estas. Entonces, bueno, ya dependiendo de cómo vayas subiendo tu bounty, puedes estar comprando armamento legendario. Ese armamento legendario, como te enseñé hace rato, trae luz. Esa es la luz que usamos para subir de nivel, ya que somos nivel 20, pero eso lo vamos a tocar en otro video. Entonces, bueno chicos, ojalá les haya servido este video, si me pueden apoyar con un like, con un dislike, con un favoritos, con un comentario, todo eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.